... ...que los vecinos del Morrazo se queden sin luz... ...será cosa del pasado con el nuevo Plan Integral... ...de Infraestructuras Eléctricas de la Comarca... ...un proyecto creado para mejorar la calidad del servicio... ...de Cangas, Moaña y parte de Bueu... ...municipios que se abastecen desde la estación de San Pedro. ...basease en tres grandes apartados. O primero deles é unha reordenación das líñas eléctricas de media tensión. Esta reordenación das líñas eléctricas de media tensión... ...vai a supoñer o soterramento de líñas eléctricas... ...no caso en que proceda. Noutros casos va a supoñer unha reubicación de líñas eléctricas... ...para minimizar impactos, fundamentalmente impactos medioambientais. Noutros casos supoñerá a repotenciación de esas líñas eléctricas. Por tanto, ese é un primeiro pilar. O segundo pilar deste Plan Integral de Infraestructuras Energéticas... ...de Infraestructuras Eléctricas, mellor dito... ...é precisamente o traslado da subestación eléctrica de Cangas. A subestación de Cangas vai a ser trasladada a un polígono industrial... ...o polígono industrial de Aportela... ...pero ademais, esa subestación eléctrica vai a ser ampliada. Se vai a introducir un terceiro transformador... ...de maneira que a subestación de Cangas vai a pasar... ...de unha potencia de 50 megavatios a 75. En cuanto ao terceiro pilar, afecta ao Concello de Moaña... ...que albergará o centro de reflexión de todas as líneas de media tensión... ...de la Península del Morrazo. Como dixo o alcalde, este centro de reflexión vai a movilizar 5 millóns de euros. Deses 5 millóns de euros, o 30% vai a ser aportado pola Xunta de Dolicia. E o resto vai a correr a cargo de fenosa distribución. En canto tempo vai a estar operativo este centro de reflexión? Pois durante o ano 2012 e o ano 2013. No ano 2013 estará plenamente operativo. Nosos hemos invitado os colectivos para que conhecen de primera man. A partir de ahora vamos a iniciar reunións cos colectivos... ...sempre coa representación de Fenosa, coa Consellería... ...para explicar polo miudo en que consiste este centro de reflexión. Todos sabemos que anteriormente se pretendía fazer unha subestación entre gas... ...nos e o Partido Popular neste momento non pensamos que xa era a melloración. E nos estuemos trabalhando durante o tempo que estuemos na oposición... ...pois en conseguir que este elemento, esta subestación neste caso... ...como era antes que fosse da vía rápida hacia arriba. Ahora aí se vai a facer un centro de reflexión. E nos esperamos que se tía toda a máxima operación... ...e que unha, pois, e 5,5 millóns de euros, pois... ...se pon en marcha ao mesmo tempo, pois se pode crear algún posto de traballo... ...con o traslado da estación de San Pedro ás terrenos de La Portela... ...y con a construcción do centro de reflexión en Moaña... ...la Asunta pretende garantizar e mellorar a calidad do suministro... ...impulsando a competitividade empresarial e a calidad de vida dos vecinos. Le vai a otorgar ao suministro eléctrico para a Península del Morrazo... ...fiabilidade, seguridade e robustez... ...de tal modo e maneira de que, unha vez que este centro este en operación... ...podemos dicir que a Península del Morrazo tendrá garantizado... ...pues, o suministro eléctrico, os 365 días do ano durante as 24 horas do dia. O proyecto de centro de reflexión eléctrica conlleva además... ...la puesta en marcha de líneas de media tensión... ...y unha línea cero de media tensión que abastecerá a la zona... ...en caso de fallo de outras líneas. O convenio se expuesto aos vecinos, aos distintos colectivos... ...y, bueno, pois, lo que consiste fundamentalmente... ...es en llevar efecto para a Península del Morrazo... ...un plan integral de infraestructuras energéticas... ...y, naturalmente, en ese plan integral de infraestructuras energéticas... ...el Concello de Moaña juega un papel moi importante. Ese papel importante se concreta en lo que se denomina... ...la construcción de un centro de reflexión. Ese centro de reflexión va a suponer que acogerá a todas as líneas... ...de media tensión existentes en la Península del Morrazo. Esas líneas de media tensión se conectarán con lo que se denomina... ...una línea cero, es decir, una línea sin carga que está conectada... ...con la subestación de Cangas. Y esta línea cero va a permitir que, en caso de cualquier tipo de avería... ...en el resto de las líneas, pues, se garantiza de inmediato... ...el suministro eléctrico. Según la Asunta, con este plan se busca prevenir las necesidades... ...que esta comarca pueda tener en un futuro... ...y dar carpetazo a la subestación que se pretendía construir... ...en la zona de Trigás, en Moaña, a apenas unos metros de las casas... ...y con la que los vecinos no estaban de acuerdo.